La escuela reale, y yo como arquitecto tengo que subrayarlo, construyó entre 1883, 1885 y 1889 probablemente la bodega modelo más espectacular que yo conozca en Uruguay de esa época. Es cierto que después, a principios del siglo XX, con la extensión de la producción vitivinícola, se construyeron otras, incluso algunas llamadas así, como bodegas modelo, pero la modernidad, la innovación, la complejidad del proyecto de las bodegas de Pascual Arreali no tiene parangón. No existe probablemente en la época, finales del siglo XIX, una bodega industrial tan potente y tan innovadora, digo, en el entorno europeo, no solo ya en el entorno uruguayo, como la que Pascual Arreali construyó en esta época. Los maravillosos enfriadores, las uvas construidas con esos adobes o ladrillos de hormigón armado que probablemente se remontan a épocas en las que construir con ese material, con esos ladrillos prefabricados, era realmente exótico. Los sistemas de drenaje, los sistemas de los espacios de producción y la organización de esos espacios. Hoy en día, todos esos restos de todo aquello que fue el inmenso, el palacio Arreali, la inmensa factoría de Pascual Arreali, está siendo recuperado con un esfuerzo mucho más titánico de lo que aparentan sus realizaciones concretas, un esfuerzo en el que hay que agradecer la implicación total y absoluta de la intendencia del salto y en el que el empuje del salto con Euskal Turrent Tatea es también fundamental. Por supuesto, desde las universidades, desde la UNELAR y desde la Universidad del País Vasco, Euskal Arreali, Universitat Tatea, Desinteresadamente, vamos a seguir apoyando ese esfuerzo que ya desde 2016 estamos intentando apuntalar modestamente en la medida que podemos.